¡Clown! Confirma o rechaza, pero no me dejes en esta angustia. ¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Yo soy Paula y bienvenidos a un nuevo video de Roblox en Admi. En el video de hoy, mis amores, vamos a tradiar los nuevos autos ardillas legendarios y algunas otras mascotitas muy interesantes. Pero antes de comenzar, mis amores, unos anuncios rápidos de los sorteos. Les recuerdo a Ede que fue el ganador de los 4 telosaurios completamente crecidos de este video que por favor me responda para entregarle su premio. Y el ganador del dragón R de este video es... Por favor, comunícate conmigo por mi grupo de Roblox. En la descripción del video te voy a dejar mi usuario de Roblox, entras allí y vas a encontrar el grupo Amigos de Paulita. Escríbeme por allí para entregarte tu premio. Y si tú no ganaste, no te preocupes mi amorcito, que en este video les voy a regalar 4 gatos neon totalmente crecidos para que los hagan mega. Y lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal, dejarme like en el video y dejarme en los comentarios tu usuario de Roblox. Ahora sí, mis amores, ¡comencemos! Mis amores, pero antes de comenzar a tradiar el auto ardilla, tengo que aprovechar esta gran oportunidad. Miren, Ripsa colocó que tradea un rinoceronte por una poción de montar. Amores, y si acepta, creo que va a ser el mejor trade de la vida. Porque el rinoceronte es del evento de la selva, mis amores. Y todas las mascotas de ese evento son muy codiciadas. Y wow, por una poción de montar lo que te dan es un legendario que se consigue. ¡Ay, sí! ¡Amores, aceptó! Wow, creo que este es el mejor trade de todos los tiempos. Es el mejor trade que he hecho. Wow, amores, comenzamos demasiado bien. Y Shoy me está diciendo que busco un cerdito neon. ¡Ay, por Dios! Y que ofrece cosas muy buenas. ¡Como este gato rosado! No, no, no lo puedo creer. Ustedes creen que sea verdad. Yo creo que es una broma. Yo voy a aceptar. ¡Ay, amores, aceptó! ¡Ay, pero yo no sé si confirme o rechace! Yo, por supuesto, voy a confirmar. Pero yo no sé si él lo haga. Yo siento que... ¡Ay, no! ¡Rechazó! ¡Ay, amores! Ya me había ilusionado con ese gato de rosa. Pero bueno, no importa. Jack también me está diciendo que quiere el cerdito neon. ¡Y wow! El mamut mega y el otro cerdito. ¡Dios mío! Esta oferta también está excelente. Además, me encanta. Amo el mamut. ¡Cómo se le iluminan las orejas! ¡Se ve tan hermoso! ¡Ay, amores! Pero no sé si él vaya a confirmar o rechazar. Yo siento que esta oferta está bastante justa. Pero me pone nerviosa que a última hora se eche para atrás y me rechace como el trae anterior. ¡Ay, por favor, que confirme! ¡Sí, amores! ¡Confirmó! ¡Confirmó! ¡Yes! ¡Uh, uh! Trae el cerdito neon. Bueno, el mamut es muy lindo y todo, pero creo que tengo que aprovechar esta buena racha de ofertas para tradearlo. ¡Oh, por Dios, Dylan! ¡Oh, un yeti neón, amores! Conseguir un solo yeti de estos en el evento de Navidad era súper difícil. ¡Y sigue agregando, amores! ¡Sigue agregando! ¡Oh, por Dios! ¡Unos murciélagos exclusivos del evento de Halloween del año pasado! ¡Oh! Y para que te den estos trineos tienes que trabajar muchísimo en Adopt Me Crown. ¡Oh, amores, amores! Yo no sé si él vaya a confirmar o rechazar porque en verdad siento que esta oferta está excelente. Creo que es de las mejores ofertas que me han hecho. ¡Ay, qué nervios! ¡Qué emoción! Yo, por supuesto, voy a confirmar. ¡Ay, por favor, por favor! ¡Sí, amores, sí! ¡Wow! No puedo creer. Voy a llorar. Siento que también es de las mejores trade que hemos hecho. Amores, y Camila me está diciendo que tiene una oferta muy jugosa por mi cuervo. Vamos a ver si es verdad. ¿Cómo que sí es verdad? Mis amores, un unicornio del mal. No lo puedo creer. Este unicornio, yo lo amo. Hay que acepte. ¡Sí, amores! ¡No, no, no! Esto parece mentira. Yo no puedo creer que me estén ofreciendo cosas tan valiosas. Amores, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que es un buen trade? ¿Creen que es un mal trade? ¿Ustedes qué harían? ¿Confirmarían? ¿Rechazarían? ¡Yo, por supuesto, voy a confirmar! Me parece que esto está demasiado bueno. ¿Será? ¡Sí! ¡Uh, uh, 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 uh! Lo tradié, lo tradié. Ay, amores, ojalá que me salga una auto ardilla. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Sí, por fin! ¡Por fin me salió! Y el primer trade del auto ardilla es de MaxTor007. No sé, no sé, amores. El hovercar vuelve dentro de dos semanas. Creo que deberíamos aprovechar que el auto ardilla es la sensación, lo nuevo, para ver qué más cositas nos ofrecen. Amores, Clown me está diciendo que tiene una oferta muy buena. Vamos a ver si es verdad. ¡Oh, por Dios! ¡Amores! Un pingüino de oro, una rata dorada que es exclusiva. ¡Oh, furia! ¡Oh, what! No, amores, yo creo que esto es una broma. Yo creo que esto es una broma. Yo voy a aceptar. ¡Ay, no! ¡Aceptó! ¡Aceptó, mis amores! Yo siento que no me la voy a creer hasta que confirme. Esto sale demasiado, pero demasiado bueno. Y no me quiere ilusionar. No me quiere ilusionar para que luego me rompan el corazón. Clown, confirma o rechaza, pero no me dejes en esta angustia. No, 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 yo no puedo con tanto. Aquí nos vamos a quedar esperando toda la vida y no sabemos si confirmo o rechaza. Lamentable, amores. Muy lamentable. Mis amores, con todo el dolor de mi alma, tuve que rechazar el trade anterior porque Clown nunca confirmó ni rechazó. Y bueno, la vida continúa. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, furia, mis amores! Esto es demasiado bueno. Considerando que este auto ardilla por ahora siempre se va a conseguir, mis amores. Y el furia es exclusivo. Igual que el lunar. Dios mío, este es de los mejores trades. Pero ¿ustedes creen que confirme? ¡Oh, sí, 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 confirmó, amores! ¡Yes, yes! ¡Ay, que me salga otro auto ardilla para tradiarlo! ¡Sí, amores! ¡Sí, me salió otro! ¡Wow, amores! ¡Vamos, excelente! En verdad nos han ofrecido cosas muy buenas por estos autos ardilla. ¡Uy! Un lobo, mis amores. Este lobo es del evento de Navidad del 2019. Esto se está poniendo cada vez más interesante. ¡Uy, Verónica! ¿Qué tienes para mí? Un wey metálico, mis amores. ¡Wow, tentador! Pero creo que ya tengo suficientes wey metálicos por ahora. Así que, bueno, sigamos viendo más trades. Mis amores, Lidl me está diciendo que tiene una oferta muy potente. ¡Ah! Un mono de negocios. No, esto es mentira. Yo no tengo un mono de negocios, amor, esta. ¡Ah! ¡Aceptó, aceptó! ¡Ay, Dios mío! Y eso... ¡No! ¿Por qué? Bueno, no lo culpo. Yo hubiera hecho lo mismo. Estaba demasiado bueno para ser verdad. Y seguimos con Dily Piso Ángel. ¡Ah! Una carroza. ¡Wow, mis amores! Esta carroza salió en el evento de Halloween. Yo ya tengo. Estoy buscando por ahora otras cositas. Así que, bueno, veamos más ofertas. ¡Y wow, Nimer! Un pingüino R. ¡Yo amo los pingüinos! Y sigue agregando. ¡Ay! Pero creo que ya es su oferta final. ¡Va a seguir agregando! ¡Oh! Un piato anaranjado. Y un aux. Estos aux son exclusivos. Vamos a ver... ¡Sí, aceptó! ¡Aceptó! ¡Ay! Yo creo que sí. Voy a confirmar, amores. ¡Sí! ¡El otro día! ¡El otro día! ¿Por qué ustedes que creen que hice un buen trade? ¡Hice un mal trade! Amores, ya he abierto demasiados regalos. ¡Sí! ¡Me salió otro! ¡Auto armilla! ¡Yes! Princese Chocolate dice que tiene oferta. ¡Uy! Estas cajas, mis amores, van a volver dentro de tres semanas. ¿Un snowman? No está mal. ¿Lo está intentando? ¿Un murciélago? ¡Ay! Princese Chocolate. No lo sé. No lo sé. Creo que hace falta otra mascota que me convenza. Así que bueno, por eso tendré que rechazar. ¡Y continuamos con Bellanori Uno! ¡Oh, por Dios, amores! ¡Un grifo dorado! Si acepta, mis amores, ya tendría los grifos completos para hacerlo neón. Porque muchos de ustedes me han dicho en los comentarios que las mascotas doradas han bajado un poco de valor. Y por eso quiero hacer un video tradeando uno neón para ver si eso es real o no. ¡Ay, mis amores! ¡Ojalá que confirme! A ver... ¡No! ¡Rechazó! Tranquilos, mis amores, que muy pronto nos va a llegar algo muy bueno y muy valioso. ¡Oh, por Dios! ¡No puedo creer! Bueno, mis amores, gracias por ver, los amo muchísimo y nos vemos en un próximo gameplay. ¡Chao, mis amores! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!